Para toda la gente, legendarios de un estilo Trata de que ella te escuche, buscando hablar de los años De aquellos años que juntos, parece que se ha olvidado Y si la ves, coméntale que estoy llorando Es por eso que le pido, me comprendan Que abandones todo ese falso orgullo Y si la ves, dile que entiendan Y si la ves, dile que vuelva Y para toda la gente de Entre Ríos Esto es, legendarios de un estilo Cuando era niño ya te quería Cuando fui joven te quise más Y ahora que tengo los años justos Chiquilla mía, ¿qué va a pasar? Te vio más linda que aquellos años Cuando en la escuela te vi jugar Cuántos recuerdos y al verte ahora Que nunca yo quisiera olvidar Te llevo dentro de mí Perdida en mis pensamientos hay Te llevo dentro de mí Mi linda niña te llevo Me gusta pensar así Porque pensando te tengo Cuando más yo pienso en ti Te quiero niña cada vez más Te quiero niña cada vez más Fabio López Gracias Como estas niña pregunté sonriendo Dándome contestó que muy bien Quisiera alejarme pensando en mí mismo Pero en el mismo lugar me quedé Fueron instantes felices del alma Un hombre entero es apenas mujer Nuevamente pensando otro encuentro Ella queriendo el amor conocer Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es volver a escapar Y en otro mundo poder olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire anda suelto su amor La solución es volver a escapar Y en otro mundo poder olvidar Esa noche que fuiste mía Entre mis brazos llena de alegría Enamorada tú me decías Que junto a mí solo eras feliz Que me amabas, que me querías Eran mis besos toda tu alegría Esa noche que fuiste mía Nunca de mí yo podré olvidar Cuánto tiempo ya pasó De aquella noche feliz Cuando nos dimos amor Y nunca más yo te vi Pero yo sé que en la vida No podrás olvidarme jamás Porque yo fui el primer hombre Y eso siempre lo recordarás No se olviden Esto es Legendarios de un estilo ¡Suscríbete! 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 Gracias.